No me extraña que los científicos defiendan que una parte de las neuronas con más poder en el cerebro esté en el estómago. Yo sin tener pruebas de ello ya lo pensaba, o por lo menos lo sentía. Según los expertos, la atracción que determinados alimentos ejercen sobre nosotros es clave para mantener una salud integral de por vida o degenerarnos al consumir productos dañinos. Aunque es necesario ejercer un control férreo a base de fuerza de voluntad sobre algunos comestibles dañinos, también es preciso rendirse al deseo de otros manjares como por ejemplo el chocolate o las ostras. Entre otras cosas porque el placer y las endorfinas necesitan también su espacio, tanto en nuestro estómago como en nuestro cerebro. ¿Qué haríamos sin ello?